Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy estaremos en el capítulo 4 de Black Clover Os recordamos que para seguir con esta serie en el canal os pedimos 300 likes Chica, la ciudad del castillo Estas ciudades con comercios así me dan una paz Mira, full magia imagínate Mira Me encantaría vivir en un mundo así, lleno de magia Me encantan los dos Esa muchacha, ayúdenla Imposible Juno es un poco como el papá Vas a la escuela de... Ya, pero también nos puedes hablar fuera de directo Claro Discord Discord, ya sabes que por ahí andamos Uy, el examen Espero que salga en este capítulo el examen No creo Yo creo que va a pasar alguna otra cosa Son 170 capítulos Yo me imagino que van lento Pero seguro A lo mejor son 100 capítulos de examen ¡Ostras, te imaginas, no! ¿Qué encontré por ahí? La encontré en el váter Y la hace Da igual cuando tú la asas Pierde las baterías Toda esa gente va al examen No vino conmigo No es forzadén Ni seguro Que a él no va a poder A él cómo reaccionan Cuando le enseñé el de 5 Bitch, please, diles Yo tengo el de 5 Perdón No se lo rechaces No se sorprendió No le vieron el trébol ¿Será realmente porque estaba sucio? Que mal Porque a lo mejor no es tan impactante el de 5 Yo creo que sí Ah, por eso él ¡Ostras, el otro va a estar lleno con él! Así es, bitch ¿Dónde está? Está lleno de pajaritos Yo también creo que va a estar así Le da igual La cara La cara El pájaro Sí ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué guapo! ¡No! Maraí Please, no me toques ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Qué confianzas, eh! ¡Ah, está! ¡Ay, Mary Lee Manson! ¡Mare Lee Manson! ¿Magia espacial? Van al espacio Montadas en su escoba Montadas en su escoba Me voy del directo ¿Y ya? Gordon Agrippal Magia maléfica Magia maléfica Magia maléfica destroza más de lo que ayuda suéltalo la cabeza la vena del mal eso hasta un dios a fuerza una patada en las bolincas y lo dejas bien tieso es como un guapete ese llane todas loquitas los reyes que bonito bueno eso no son ellos qué chulo perdón qué bonito a este también que chula de personajes este está interesante si está guay mira la cara que tiene qué tétrico una chica la hermana lily está traumado sí qué es eso hola qué chula ah qué perry con el moquito va durmiendo verdad sí viene un aseo este me recuerda a esta hola chris hola chris a ver william william hola wow por qué no nos enseñas su cara no sé pero va a estar guapísimo mira los ojos morados como están con lo de los pobres como los pobres no pueden hacer nada en este mundo nada más que ser pobres por la voz se escucha sensualón sí me beso con él varias veces griffinor a lo mejor ese no no creo que sea él no es otro a ver a ver ay se mueren todos porque les caen las raíces en la cabeza y va a soltar escobitas no va a poder volar porque no tiene no tiene más poder mágico bueno puede barrer oh ya creo que ya no sí bien bien ok ok no espero que las escobas tengan poder no 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 wey es que no me parece justo él es especial es que nadie le prestó atención a su primorio no pasaron así a lo mejor no tenía que estar ahí o algo mira yo no va a sobrado imposible es que no pobrecito a donde va bueno se va a desmayar eh mira ahí hay alguien ella quien es no se realiza oh que perro si si está muy bonita la muchacha vamos que sí o sí tiene que acabar en el lugar que dicen y no puede hacer la prueba porque los demás no están a la altura wey no es que todo lo que están haciendo tiene que ver con magia y eso lo veo estrellado bueno aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí ¡Mátense! ah no todos van a ir contra él no me digas no lo había notado que estaba gritando fíjate muchos no pensabas que era grandote me encanta como se ríe muy bien la risa que le da cosita si tú supieras piensa que no no hace nada y ya verás se va a sorprender con su antimagia que raco a ver en realidad fue el más inteligente o el más tonto porque no sabe a quién se va a enfrentar yo estoy con el prota ahí a full yo también ¿qué es eso? ah es un cañón ¿seguro? que ahora es a bloquear le va a romper la burbuja se va a quedar en bolingas ¿qué es eso? si ¿Qué tal? Ya sabes. Estás viendo en la espada de los brazos. No se dan en el свет de la vida. Ahí estás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te dije. Te dije. Belleza. ¿Y eso qué? Todo flipando Ahora nadie va a querer Compartir con él Bien Y él súper orgulloso Claro Les dije What the fuckers Si no para ser el mejor Muy bien Muy bien dicho Qué bueno No Muy bien por mi prota Muy bien Ah Este Petty Clover Los antipajaros Modo Funko Chibi Le hace así No No, no, no Ya está Eso es Spoiler Muy bien Este capítulo ya me ha parecido Un poco más interesante Creo que se vienen cosas Muy, muy chulas Para el anime Ajá Sí, porque las dos primeras pruebas No pudo No pudo hacer nada ¿Cuál? Hubo un montón de pruebas Muchísimas Bueno, las dos que salieron aquí Las dos no pudo hacer nada Porque eran de magia Es que no eran dos Fueron varias Las dos que salieron aquí No 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 Ya, pues ya Pues eso Sí Yo le voy a dar A este capítulo 9 Estuvo muy bueno Aparte los personajes que salieron Están muy chulos ¿Sí o no? ¿Cuál? Los de arriba Los magos Con los que me voy a besar Yo también quiero elegir a uno para besarme Con la que está dormida Dormamos juntas No, no, porque se le sale el mojo A lo mejor te ves Y se le explota la burbilla Y te llena toda de mojo Pero bueno Sí Muy bueno el capítulo Otro vez 9 con 3 Quiero ponerle un poco más que tú Porque se lo parece